Cuentan que a Pedro Figueredo solo le hizo falta una noche de agosto para componer una pieza que hoy día estará areada por millones de cubanos solemnemente. El abogado vallamés nació en el oriente de Cuba el 29 de julio de 1819 en el seno de una caudalada familia. Cultivó la literatura y la música. Con este último talento reconocido entre sus compatriotas, compuso la marcha inicialmente identificada como la vallamesa. A pesar de su familiaridad con el poder español, se vinculó tempranamente a la causa independentista. La creación instrumentalizada por el maestro Manuel Muñoz Cedeño ganó popularidad entre los vallameses y supo resistir el intento de censura por parte del gobernador español Julián Udaeta, quien la escuchó en el cierre de un acto religioso local. Los acontecimientos le darían luego la razón, pues bajo los acordes de aquella vibrante marcha, el pueblo de Bayamo se congregó para apoyar a los patriotas del ejército libertador. Perucho Figueredo fue también un líder en los albores de la guerra hispano-cubana, iniciada en 1868. El que fuera un asentado se convirtió en un símbolo del patriotismo para los cubanos de todas las épocas. Con una vida consecuente con las letras de su composición sonora, Perucho, ya enfermo y con úlceras en sus pies, cayó en manos de tropas colonialistas españolas. Se negó a morir de rodillas en los minutos finales de su muerte un día como hoy, pero el año 1870 en el oriental territorio de Santiago de Cuba. De acuerdo con los textos de la historia nacional, situado frente al pelotón de fusilamiento, Figueredo gritó, morir por la patria es vivir, como sentencia a la frase final del himno nacional de Cuba, cuya música había sido creada con la convicción profunda de que por la isla que lo vio nacer nunca son suficientes los sacrificios. Jenny Sánchez Cabrera, Coavisión Internacional.